Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Hace algún tiempo transmitimos un programa donde nuestro querido amigo el doctor Nibaldo Hernández, presidente de la Sociedad Cubana de Neurociencias y a quien consideramos parte de este espacio en este cuarto de siglo, estos 25 años que ya llevamos en el aire, nos dio una sugerencia. Él había elaborado una lista de 10 temas o razones por las que el sexo, su práctica, contribuye al bienestar humano y en especial al bienestar neurológico del ser humano. El vino, presentó su lista, la explicó. ¿Y qué sucedió? Ah, perdón, que usted no lo vio o no recuerda aquel programa. Con mucho gusto le presentamos un resumen, pues dicen que recordar es volver a vivir. El fitness, la forma física, es algo que se produce porque tú logras entrenar, entrenar y descansar y hacer muchas cosas. Pero lo fundamental es hacer ejercicio y el sexo representa un ejercicio. Por ejemplo, en media hora de sexo se gastan 85 calorías. Tu postura mejora mucho cuando tú realizas sexo fisiológicamente. O sea, que esa es la segunda. ¿Por qué la postura? Porque uno de los elementos fundamentales de tu postura son los abdominales y los glúteos y los paravertebrales. Que esos paravertebrales te mantienen erecto como tal. La actividad del periné sobre todo es muy fundamental para las mujeres. Porque producto del parto, muchas mujeres se les debilita el periné. Y eso es importante porque al debilitarse el periné, ¿qué es lo que puede pasar? Que hay prolapso en las mujeres en alguna de sus partes. Y además del prolapso hay incontinencia urinaria. Y el sexo entonces hace una cosa que son como los ejercicios de Kegel. Que es para estimular esos músculos del periné. Y esos músculos del periné, cuando se realiza el sexo, se activan fundamentalmente en la mujer mucho más que en el hombre. Que hay un mito que se dice que el sexo te puede matar y eso. Es mentira, es mentira. Se ha demostrado, hay estudios que se han hecho que demuestran que las personas que hacen sexo tienen menos posibilidad de infarto que los que no hacen sexo. El quinto es el estrés. El sexo tiene una actuación antiestrés. La oxitocina que se produce es la hormona de la amistad, del amor, de todas estas cosas. Pero también es la hormona antiestrés más potente que se produce. Y te reduce los niveles de ese cortisol que es tan dañino cuando el estrés se hace crónico. Por eso, como el hombre de la tercera edad generalmente tiende a no tener sexo, eso se le acumula dentro del lugar y se acumulan muchos agentes cancerígenos que se sabe que promueven el cáncer de próstata. Se ha demostrado que los ancianos que realizan sexo y que no tienen que ser solamente sexo de penetración, sino puede ser sexo oral, puede ser sexo masturbación, puede ser caricias, puede ser besos. Que esos ancianos tienen más alegría en la vida, un estado de ánimo mejor y realizan un envejecimiento más satisfactorio. El sistema inmune durante la actividad sexual se potencia. ¿Por qué razón? Bueno, por la oxitocina y por toda una serie de sustancias que se liberan. Y además, porque como hay predominio del sistema parasimpático, el sistema parasimpático estimula la actividad del sistema inmune. El sueño tiene una relación con el sexo interesante. Porque las personas que tienen trastorno de sueño, insomnio, por ejemplo, si hicieran sexo antes de dormir, eso le va a provocar que duerman mejor. Porque la mente es la que te hace ir a dormir, la mente es la que te hace tener una actividad sexual bien dirigida, la mente es la que te hace tener una actividad física para poder tener todas esas cosas como tal. O sea que nuestra mente tiene eso y la mente que pasa, que con el sexo se activa y aumenta la plasticidad cerebral. Y si tu plasticidad cerebral aumenta, tú tienes entonces una mayor función, no solo sexual, sino para todas las actividades de la vida. Efectivamente, así fue. ¿Y qué sucedió? Que vino un aluvión de comentarios, opiniones, preguntas de ustedes, nuestros accionistas principales, como cariñosamente les llamamos, sobre esto que presentó el doctor Nivaldo. Entonces, ante tantos comentarios, preguntas, ¿qué decidimos? Pues invitar al doctor Nivaldo a que regresara y contestara algunas, imposible comentarlas o contestarlas todas, de las preguntas por ustedes enviadas. Y también hubo consenso de que casi todas, o la inmensa mayoría de lo que recibimos, eran vinculadas al tema de la sexualidad y por eso se incorporó, para bien de todos, otra invitada. Así que sin más, voy a presentar primero a la dama, la doctora Yamira Puentes, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual, quien además ya ha estado aquí. Así que de nuevo, bienvenida a su programa, doctora. Muchas gracias por aceptar. Pues gracias por estar aquí. Bueno, compartir con usted y con el profesor Nivaldo. Que está a su derecha, el doctor Nivaldo Hernández, presidente de la Sociedad Cubana de Neurociencia. Entonces, la regla de huevo. ¿Cómo vamos a hacer? Seleccionamos algunas preguntas, se las enviamos a ustedes con anticipación, las vamos a ir poniendo en pantalla, y después ustedes las van respondiendo, comentando, debatiendo, como deseen. ¿De acuerdo? ¿Ambos de acuerdo? De acuerdo. Pues entonces, con su consentimiento, nos vamos a la primera pregunta. Esta la envía Yamilet Rodríguez Sotomayor. Dice, de la eyaculación precoz se ha estudiado sus causas desde las neurociencias. Ahí tenemos la primera. ¿Quién empieza? ¿La dama o usted, doctor? Deseado la dama. Pues, doctora, adelante. El paradigma de la eyaculación precoz ha cambiado en los últimos 20 años. De un inicio que en los estudios de Mastery Johnson siempre se abordó como un déficit en habilidades psicosexuales, dificultades en la relación de pareja. A partir de la década de finales de los 90, año 94, un neuropsiquiatra holandés, Marcel Waldinger, quien falleció recientemente, pues él empezó a hacer estudios y empezó ya a realizar determinadas hipótesis acerca de una condición genética en sujetos eyaculadores precoces. Porque él había hecho algunos estudios en los cuales padres e hijos ambos presentaban, pues, este tipo de, digamos, de capacidad de eyacular rápidamente y a partir de ahí también con la aparición de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son un grupo de fármacos muy empleados en la psiquiatría para el tratamiento de la depresión y que se empezó a visualizar como una de las reacciones adversas el retardo eyaculatorio, pues se empezó a considerar, profe, que los receptores serotoninérgicos, específicamente en los 5HT1 y 5HT2, estaban muy involucrados en las causas de la eyaculación precoz. Por lo que hoy por hoy, cuando te menciono que hace 20 años el tratamiento de elección era la psicoterapia, pues en el tratamiento de la eyaculación se habla de una modalidad combinada que incluye, pues, la psicoterapia, la psicoterapia clásica con algunos elementos añadidos de corrientes un poco más modernas, pero también el uso de medicamentos del tipo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Hace alrededor de más o menos 5 años salió en el mercado un inhibidor selectivo, la dapoxetina, que es específicamente para el tratamiento de la eyaculación precoz, partiendo de este presupuesto de esta difunción serotoninérgica, que aún no se tenía muy claro si era a nivel central o periférica, pero que indiscutiblemente se sabe que existe. Después de esta teoría, que es una teoría que revolucionó, digamos, la sexología en aquel momento, han aparecido también otras sustancias como la dopamina, que también está muy involucrada en la respuesta sexual humana, incluso la oxitocina, que es una hormona que las mujeres conocemos, sobre todo a la que hemos dado a luz porque es la hormona que tiene un papel, un rol fundamental en el momento del parto. Y también hay nuevas dianas terapéuticas, disculpen, nuevas dianas terapéuticas que se están utilizando para el tratamiento de la eyaculación precoz. Al margen de que hay otras muchas teorías desde la hipersensibilidad del glande, se han estudiado incluso, hubo unos estudios del aumento del magnesio en el semen de eyaculadores precoces. Es decir, esta articulación entre neurociencias, aspectos biológicos, psicológicos, ha entrado en el campo de la sexología moderna para hacerse, digamos, un lugar importante. A mí también me gustaría aclarar que cuando ustedes se refieren a sexo, a mí me gustaría, me gusta más hablar de erotismo, porque desde el modelo teórico que yo trabajo, pues el sexo son las características biológicas que nos definen como macho y como hembra. Y el erotismo ya es toda esta construcción que tenemos y que, bueno, es lo que las personas habitualmente, pues, definen como sexo. Vamos a tener relaciones sexuales. Hay otro asunto también importante, profe, con el tema de la eyaculación y que en muchas oportunidades las personas, que a mí me sucede, que los tiempos de latencia eyaculatoria, como que la percepción a veces no, es un poco irreal. Y entonces llegan personas pensando que son eyaculadores precoces y cuando uno entrevista, pues, se da cuenta que no lo es, porque incluso los criterios diagnósticos en los últimos 20, 25 años, de qué es lo que es un eyaculador precoz y qué no es un eyaculador precoz, han cambiado muchísimo. Si yo lo entendí bien, hay un cambio hacia medicamento, química y no tanto terapia para este tema de eyaculación precoz. ¿Es así? No. No. ¿Pastillas? No, no, no. ¿Medicamentos? Es un tratamiento combinado. ¿No se renuncia a...? No, no, yo en lo particular nunca renuncio al tratamiento. No, no se renuncia, pero sí está muy, de hecho, la presencia de los receptores de serotonina y genéticamente tú puedes tener más o menos. Los eyaculadores precoces tienen esa dificultad, ¿no? Tener menos receptores de serotonina, porque la serotonina retarda el proceso de esto. Por eso se usan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Que la apoxetina es uno muy bueno, porque no tiene otros problemas que tienen otros inhibidores que generan otras reacciones secundarias. Tienen muy pocas reacciones secundarias. Y en eso tiene también, la base genética está en el que tenga una mayor actividad simpática o parasimpática. Tiene que ver también con esto como tal. Y yo creo que sí, que todavía siguen existiendo causas diversas. Pero apoya mucho la idea esta de la nueva tesis de que el uso de la apoxetina, que además se hizo un estudio muy serio con más de 6.000 en el ensayo clínico y aprobó, de verdad, y casi todas las empresas de medicamentos y los países que siguen las regulaciones apoyan a la apoxetina como el elemento fundamental. Aunque esto tiene que ver con muchas cosas también. Por ejemplo, el proceso de la eyaculación precoge un proceso de aprendizaje también. O que también existen muchas señales terminales nerviosas en las regiones del glande, sobre todo. Y eso entonces puede ser también influir desde el punto de vista biológico en la actividad como tal. ¿Es posible que alguna persona que tenga este dilema, vamos a llamarle así, pueda aprender a controlar o eso no es recomendable? Autocontrolarse sin los inhibidores que ustedes mencionaron. Bueno, sí puede, pero me parece que el uso de los inhibidores, de la apoxetina exactamente, va a catalizar el proceso. Aquí no se niega el proceso de tratamiento psicológico, de psicoterapia, que puede ayudar a esto. Y tener las condiciones en que se puede hacer. Pero sí que es un elemento potente para el tratamiento, el uso de estos inhibidores como tal. La pregunta tenía otro aspecto, que era el aspecto de los centros que tienen que ver. Y en eso también se ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Porque, ¿qué pasa? Hay una zona del cerebro que es la zona del tegmento del tronco encefálico, donde están casi todos los núcleos importantes que reúnan la presión arterial, la respiración. Y hay una zona del segmento, que es muy importante, que es la zona donde se origina el sistema de recompensa. Que es la región ventral del tegmento. Ventral es porque está hacia abajo, en la parte anterior. Entonces, esa región ventral del tegmento conecta con ciertas áreas un núcleo muy importante que circula con dopamina, que es el acumen, y la región prefrontal. Entonces, se forma como un triángulo entre región ventral del tegmento anterior, región de la cumbre y región prefrontal. Que ese circuito está activo en todos los sistemas de recompensa que tú conozcas. En las adicciones, por ejemplo. En la gente que le gusta ver mucho fútbol o ver mucha pelota. En la gente que le gusta trabajar demasiado. En la gente que le gusta leer. En las personas que... Y durante el sexo, ¿qué pasa? Durante el sexo, no en la región ventral, sino en la parte posterior, se ha descubierto que hay una zona que tiene las mismas características estas de la región ventral del tegmento anterior. Y las dos tienen su relación. De ahí la relación del sexo con el placer. Usted quería decir algo, pero yo quiero hacer una preguntita también, antes que usted darle la palabra, doctora. Usted habló de recompensa. Y eso me recuerda a algo que aquí yo he escuchado. Yo me paso aprendiendo de ustedes todas las cosas y algunas se me quedan, otras no. Pero yo sí recuerdo algo así como que estas hormonas del placer o algo así, eran cuando uno comía y cuando tenía sexo, que era la forma de garantizar la reproducción de la especie, el mantenimiento de la especie. Una de las formas en el desarrollo humano. Todo lo que produce placer te activa de alguna manera ese circuito de recompensa. Todo lo que te produce placer. Y se graba por la evolución. Sí, pero que precisamente en la evolución, para garantizar que comer, que es necesario, y reproducirse, diera placer, se activó todo esto. ¿Es así? Sí, exacto. Y el dolor es diferente. Bueno, aquí hicimos un programa sobre el dolor también. Usted quería decir algo. Sí, sí, yo quería rescatar el tema del control eyaculatorio. Porque, Bruce, eso es un tema bien polémico. Yo recuerdo que cuando, bueno, estudiaba Helen Kaplan, ya hace alrededor de 25 años, Helen Kaplan hablaba del control eyaculatorio. Sin embargo, después, un grupo de urólogos norteamericanos, presidido por Broderick, me parece que era el presidente de la Sociedad Urológica Americana, él decía que era imposible controlar la eyaculación. Que lo que se controlaban eran las sensaciones proprioceptivas que preceden a la eyaculación. Y en el tratamiento, cuando yo pongo el tratamiento, que yo utilizo una maniobra que se denomina la maniobra de parada y arranque, pues precisamente yo lo hago pensando precisamente en las sensaciones proprioceptivas que preceden a la eyaculación. porque cuando viene ya la eyaculación, a mí me... Bueno, por eso le digo que es polémico. Algunos autores dicen que ya no se puede controlar. Es decir, la emisión, digamos, es lo que se podría controlar, pero la eyaculación propiamente dicha ya no se puede controlar. Por eso yo, cuando el profesor dijo lo del control eyaculatorio, me quedé así porque durante mucho tiempo, pues sí, incluso cuando uno tiene, viene personas jóvenes a la consulta, uno lo que trata es de hacer como un entrenamiento en el control del esfínter, como si fuera el esfínter vesical, pero el esfínter eyaculatorio. Pero me llamó la atención porque recordé esa polémica que existe en todas las ciencias, en la sexología, que es una ciencia muy nueva, pues existe más. Y bueno, con un profesor como Nivalda, que tiene tantos conocimientos, pues quería llamar la atención sobre esto de, pues se podrá controlar, no se podrá controlar la eyaculación. ¿Usted cree que se puede controlar? Yo trabajo con las sensaciones que preceden a la eyaculación. Es lo que hago para salvar un poco la polémica y ayudar a las personas que vienen a la consulta. Pero es un estudio independiente quizás que tenemos que hacer si ver si la musculatura es de las dos fases de la eyaculación, si la musculatura es lisa o es estriada, el esfínter externo, el esfínter interno, quizás, porque ahora mismo, profe, yo no recuerdo muy bien las características del esfínter que hable, que cierra, pero sí recuerdo particularmente este dilema que había de si la eyaculación era sujeta a control o son las sensaciones que preceden a la eyaculación. Bueno, en realidad todos esos elementos están en secuencia, porque primero está la erección. La erección es un proceso donde predomina, ¿qué cosa? El parasimpático. Y ya después en la eyaculación empieza la activación simpática. Lo que tú dices es totalmente cierto. Si tú pudieras retrasar más, y hay prácticas orientales esas que se usan, retrasar más la eyaculación, estás reforzando un proceso de activación del sistema parasimpático. Porque si te desplaza el sistema simpático, por ejemplo, por eso las personas en estrés tienen eyaculación precoz, aunque no la tengan, no la tengan. La ansiedad es una causa fundamental. Evidentemente, este tema no está acabado y es un tema muy polémico. Yo le iba a preguntar eso. ¿Pudiéramos decir que este tema, el control o no de la eyaculación precoz, sigue estando en debate? Sigue estando en debate. Sí. ¿Sí? No hay consenso. No hay un consenso, como tampoco hay consenso en la eyaculación femenina, como tampoco hay consenso. ¿Qué pasa? Y no sé si el profesor estará de acuerdo conmigo. Pero las investigaciones en los temas de sexología o de medicina sexual son muy complicadas. Son muy complicadas porque aunque hay una fisiología, nos atraviesa por la subjetividad. Yo recuerdo que aquí en este programa hubo debates muy interesantes, del que todos ganamos porque todos aprendemos, sobre, estoy apelando a mi memoria, pero era algo así como, era un documental que más o menos hablaba de cuál es la función biológica, biológica, del orgasmo femenino. Está claro en el masculino, la reproducción, enviar los espermatozoides, etc. La función biológica. Si el placer era una función o no, biológica. ¿Cuál era la función biológica del orgasmo femenino? Y la otra pregunta es un dos en uno, doctora. Y por supuesto, doctora, usted está incluido aquí, indistintamente. ¿Se puede hablar indistintamente de orgasmo femenino y eyaculación femenina o no? Son dos cosas distintas. ¿Cómo es? Yo le voy a dar mi opinión al margen, bueno, de la sapiencia del profe. Recuerdo que hace mucho tiempo, a ver, si yo pregunto, ¿es el placer una función biológica o no? ¿Qué ustedes me dirían? Yo creo que sí. Es una función biológica. Es una función, ¿ustedes creen que es una función biológica? Al margen de que en una oportunidad, yo recuerdo ya hace muchos años que yo en algún artículo leí que cuando ocurren esas contracciones a las que yo ahorita hacía referencia, pues eso hace que la movilidad del espermatozoide sea mayor. En una oportunidad yo leí eso. Eso salía, doctora, ahora lo que es la mente humana, doctor. Eso específicamente se hablaba en el documental, que era una adaptación en la evolución para garantizar una mayor probabilidad de que los espermatozoides fecundaran los óvulos, etc. Todas esas contracciones. Yo recuerdo que de eso se hablaba en el documental. Para mí, el placer es una función biológica. ¿Usted es seguro? El placer tiene una base que es el circuito de recompensa. Y eso se fija porque las acciones que son positivas para el individuo se fijan en ese circuito de recompensa. Y las que no son positivas para el individuo, como las adicciones, también se fijan ahí. Incluso, comento más, el placer, el placer sexual es un derecho. Yo pienso que es uno de los derechos más invisibilizados que existen. Y justamente los 4 de septiembre que se celebran los Días Mundial para la Salud Sexual, este año la sociedad mundial lo escogió precisamente alrededor de los temas relacionados con el placer sexual en tiempos de pandemia. Entonces, me vuelve a preguntar, ¿es una necesidad biológica el placer? Y yo sigo respondiendo que sí es una necesidad biológica. Se nos fue casi toda la respuesta en esto, pero yo le había preguntado si se podía usar el término orgasmo femenino o eyaculación indistintamente o no también. ¿Es así? ¿Es lo mismo? No, no, no. No es lo mismo. De hecho, yo recuerdo, si no me falla la memoria, que el último programa al que yo vine con el profesor Pedro Pablo Valle, la polémica estuvo alrededor de si las mujeres eyaculan o no. Yo expresando que sí, que las mujeres eyaculan, que yo consideraba que existía suficiente evidencia científica y bueno, el profesor Pedro Pablo comentaba que no, que no existía suficiente evidencia científica. Y no, son dos mecanismos, son parte de la respuesta sexual humana, de la función sexual, pero son dos, digamos, dos elementos indistintos. Igual que en el hombre no es lo mismo eyaculación o orgasmo, aunque habitualmente se considera en nuestra cultura que eyaculación y orgasmo es lo mismo. Pero lo que sí no debemos usar indistintamente los dos términos, son diferentes. En oportunidades yo he tenido frente a mí, o he leído o he visto artículos donde se habla de los llamados orgasmos secos, que son personas que no eyaculan y que tienen orgasmo. Y por eso siempre queda la duda, quizás, de si estamos hablando de un mismo proceso fisiológico, es decir, orgasmo y eyaculación. Y yo lo que pienso es que son fases de una respuesta sexual que aunque estamos habituados a verlos en un modelo lineal, excitación o deseo, excitación, orgasmo, resolución, no necesariamente tienen que ir en ese mismo modelo lineal. Que indistintamente, en dependencia de la persona, en dependencia del contexto, en dependencia de una cantidad de variables importantes, pues esa respuesta sexual no tiene por qué ser necesariamente lineal. Puede ser una respuesta circular, por ejemplo, como en ocasiones se describe en mujeres, que no empieza por la fase del deseo, que es la que habitualmente todo el mundo conoce. Bueno, la primera fase de la respuesta sexual humana, deseo. No. Hay mujeres en las cuales se describe que no empieza así la respuesta sexual, que es un modelo circular que empieza por un análisis de la intimidad, algo tan sencillo como eso, y después entonces, bueno, puede venir el deseo, la valoración. Es lo que yo pienso que sucede. Y no quiero dejar de insistir que todo lo relacionado con el erotismo está muy atravesado por la subjetividad, incluso por la subjetividad de las personas que investigan el propio erotismo y la propia respuesta sexual humana. ¿Qué quiere decir eso último? Que puede ser que la persona que investigue tenga determinadas características propias, biopsicos sociales de cualquier tipo, y esté un juicio previo y lo traslade al análisis de su investigación. Exacto, exacto, sí. Doctor, sí, pero mira, el problema es que los experimentos que se hacen con animales te pueden servir para apoyar la idea de que el orgasmo incluye a la eyaculación o no. Puede ser fallida la eyaculación, pero te lo incluye. Ese es el problema que queda en esta situación. Me parece, yo soy partícipe de que el orgasmo es la actividad fundamental y que tiene que ver porque activa centros cerebrales y activa los centros inferiores donde se produce, digamos, la eyaculación. Pero, a ver, rectifíqueme, yo creo que entendí un poco que si se hace el experimento con animales no se puede cometer el mismo error que hablábamos, ¿no? Bueno, el experimento con animales lo hizo Hostage también. Sí, pero mi duda es, ¿y en los animales está todo el factor, digamos, sociocultural que está con el hombre? No, no hay factor sociocultural, pero ¿qué pasa? Que si tú, por ejemplo, masturbas a un gato, como es, como hacía él. El experimento que usted mencionó. El experimento que yo mencionó. Él masturbaba a los gatos. Y después, entonces, las parejas masturbaban a su pareja. Y encuentra que son las mismas áreas que hay en el gato que en el humano. Hay base para pensar que biológicamente existe esa área que está controlando toda la actividad. Y que es secundaria la eyaculación a todo eso. Necesaria, pero secundaria. Usted sabe que yo tengo muchos amigos y amigas en los medios psiquiátricos, psicológicos, neurocientíficos. En el centro de ustedes, yo orgullosamente lo conocí cuando era una cosita chiquita, en una parte del CENIC. Pero cada vez que se habla de eso, empieza el, vamos a decir, el debate fantasma de biologicismo versus no sé qué. ¿No le parece? Que digan que se están priorizando factores biológicos ante los socioculturales. ¿Por qué temerle? En el hombre, miren, en el hombre la sexualidad es diferente que en los animales. Pero tienen las mismas bases y las mismas hormonas, los mismos neurotransmisores. Lo que pasa es que el hombre le da una... El hombre, por ejemplo, es un primate que vive dos o tres veces más que el resto de los primates. ¿Por qué razón? Si hace siete millones de años vivíamos al mismo tiempo, unos 20 años. Y entonces ahora el hombre vive 60, 90 años. Y sin embargo los otros primates siguen viviendo 30 años. Lo que quiere decir que el hombre con su coevolución cultural, que hace una coevolución biológico-cultural, logra mucho más adelante. Y tiene que ser en la sexualidad también. La sexualidad del hombre es completamente diferente a la sexualidad de los otros. Pero en las partes fisiológicas del orgasmo y de la eyaculación son muy similares. Para ir cerrando, doctora. Este tema que mire, vamos por la primera pregunta. Yo solamente quería señalar, porque me ha llamado la atención, que la propia respuesta nuestra, desde nuestras áreas del conocimiento, el profesor que es neurofisiólogo y yo que soy psiquiatra, pues yo no sé si te fijas, taladrí, que ha atravesado la construcción que hacemos de un mismo conocimiento. Si lo explica brevemente, mejor para todos. No, 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 la misma explicación. Es decir, que el profesor le ha dado de un mismo fenómeno, que él lo aborda más desde la neurofisiología, desde que la respuesta sexual humana puede equipararse a la respuesta sexual como proceso fisiológico. Yo realmente no pienso lo mismo, porque para mí todo lo que tiene que ver con el entorno sociocultural no es solamente que influye, es que determina y define cómo nos comportamos de diferente. Entonces tengo, es decir, yo pienso que la eyaculación en los seres humanos se inhibe por una cantidad de factores que para nada tiene que ver con la inhibición que se realizaría, digamos, por ejemplo, en los animales. Entonces, es como para que se entienda cómo nuestra formación también atraviesa la manera que tenemos de ver el mundo y cómo en una investigación también la manera que tenemos de ver el mundo, obviamente, la va a atravesar. Y cómo el tema no está cerrado. Y es sujeto a polémica y a debate, que creo que al final ganamos todo, porque aprendemos por aquí de unas cuantas cosas, por allá de unas cuantas cosas, la mezcla, y no es así. Entonces, a ver, vamos por la primera pregunta. Le propongo pasar muy rápido a la segunda, que creo, vamos a ver qué pasa, pero vamos a la segunda pregunta. Esta le envía a Sonny Menéndez Acosta. Pregunta, ¿el sexo para las personas con discapacidad puede mejorar su calidad de vida y estado de ánimo? Bueno, muchas gracias por la pregunta y, a ver, ¿quién responde? ¿Usted, doctor o la doctora? ¿Usted? Le cedo la palabra a la... Sí, porque ella tiene, mira, ¿sabe lo que sucede? Es que ella es la que hace la práctica y la práctica aquí es importantísima como tal, porque yo me refiero a las cosas teóricas. O sea, yo doy clase de fisiología del sexo hace muchos años y tengo experiencia de lo que he estudiado y lo que he analizado y las investigaciones que le doy, pero ella tiene el conocimiento práctico que para mí supera. Y ella diría que usted tiene la experiencia de los años acumulados, la sabiduría. Y además que el doctor Nivaldo es una de las personas más valientes científicamente que yo he visto y que conozco, que defiende criterios, que es capaz, argumentado siempre. No estaba en el guión hablar de usted en este caso, pero yo con mucho gusto lo hago. Entonces, ¿usted le cede la palabra? Sí. Bueno, adelante, doctor. Estamos hablando de discapacitados. Ajá. De personas, a mí me gustan más que discapacitados, personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad. Y mira, esto conecta mucho con lo que estábamos discutiendo como el placer como una función biológica. El profe habló en el programa anterior de los beneficios del erotismo, de las relaciones sexuales, de las endorfinas, de las dopaminas, de las sustancias que se liberan, que incluso hay varios estudios que hablan cómo realizar, tener coitos, ya en materia de coitos, mejora la calidad de vida de las personas, disminuye el riesgo coronario, por ejemplo. Y en personas con discapacidad o en situación de discapacidad, ¿qué ocurre? Que muchas veces se invisibiliza el erotismo de estas personas, se infantiliza el erotismo de estas personas. No se le da el derecho a disfrutar de su sexualidad. De su sexualidad, ya no estoy hablando solamente de erotismo, estoy hablando de sexualidad con todo el concepto que para mí engloba el tema de la sexualidad, que tiene que ver con la intimidad, con el erotismo, con la reproductividad, con el placer. Entonces, pienso que de manera general la respuesta sí mejora el estado de ánimo y quizás el profesor pueda, digamos, esclarecer desde el punto de vista de las neurociencias por qué y, como decía anteriormente, es también un derecho de estas personas. Doctor, la discapacidad no implica que no pueda tener sexo. Por ejemplo, hay un caso que se da muy frecuentemente, el que sufre un infarto del corazón agudo. Un infarto agudo del corazón y hay muchos mitos y creencias que el individuo no puede realizar actividad sexual. Cuando está demostrado todo lo contrario, además, ¿qué sucede con el individuo que tiene un infarto masivo agudo del corazón? Ese individuo, para realizar el sexo, cuando uno realiza el sexo hay un consumo de energía que está entre 5 MET. Un MET, ¿qué cosa es? Es la capacidad de metabolismo general basal sin que tú hagas nada. 70 kilocalorías, por ejemplo, es un MET. Y entonces, ¿qué pasa? Tú gastas 5 MET en el orgasmo y la eyaculación. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes 3.7 MET después que tú realizas en la etapa posorgasmo. Pero, ¿qué sucede? Que cuando un individuo sube escaleras, el individuo puede gastar esos 5 MET. Entonces, si un individuo, después del infarto masivo, en proceso de recuperación, él es capaz de subir escaleras sin sentir dolor, él puede realizar actividad sexual porque va a gastar, va a consumir la misma cantidad de energía. Y además, los estudios epidemiológicos que se han hecho demuestran que sí. Que el individuo que está discapacitado por el problema del infarto que tuvo, no necesariamente no tiene que hacer actividad sexual. Y digo actividad sexual que no solamente incluye el coito, sino puede ser la masturbación. Doctor, esto va a generar, yo se lo voy a preguntar porque yo sé lo que va a generar. Repítame la terminología MET. MET. El MET es una unidad de energía metabólica. La energía metabólica, por ejemplo, tú estás consumiendo energía metabólica aunque estés dormido. Y entonces eso se llama el metabolismo basal. Es una unidad de metabolismo basal que tiene todo el mundo. Entonces, cuando tú gastas por encima de ese metabolismo basal que es en condiciones de una temperatura adecuada y sin hacer esfuerzo físico, tú estás consumiendo. Por ejemplo, tú te acuestas 10 días y tú estás consumiendo energía porque es el metabolismo basal. La unidad de ese metabolismo basal que se gasta, que es en calorías, ¿no? En calorías son 70 calorías. En consumo de oxígeno es 3.5 mil litros por kilogramo por minuto. Eso es lo que se llama el MET. Un MET equivale a eso. Un MET equivale a eso. Entonces ahora se va, yo sé, ahora va a ponerse de moda, gastó tantos MET, esto equivale a tantos MET, ¿no? Sí, exactamente. ¿Es así? Sí, así mismo. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Y entonces está comprobado que la actividad sexual gasta, gasta es la palabra, no sé si es correcto decir gasta, consume tantos MET. Consume 5 MET. Sí. El orgasmo, el orgasmo. El momento de los gatos. El momento de los gatos, sí. Pero que incluso, porque estamos hablando de personas en situaciones de discapacidad o personas con necesidades especiales, no tiene ni que existir una penetración para que exista un momento erótico que sea placentero y que mejore el estado de ánimo. Porque entonces me parece que a veces nos estamos concentrando mucho en el coito, en esta visión coitocéntrica y no, es mucho más que eso. No solamente para las personas con necesidades especiales o las personas con discapacidad, sino para todos y todas. Bueno, ahora tenemos un problema, que yo creo que es de los buenos, que ya se acabó el tiempo del programa. Y vamos por la segunda pregunta y teníamos como 6 o 7 para ustedes ahí, más o menos, 6 o 7 más o menos teníamos. Y ya se acabó el tiempo. Yo les quiero proponer algo. Ustedes estarían de acuerdo en regresar la próxima semana y terminar de contestar las preguntas que nos quedan. Si ya está de acuerdo y me acompaña, venga. Sí. Ah, muy bien. Entonces, doctora, todo que dé usted, la decisión final está en usted. Cómo no, cómo no, sería un placer. Entonces, doctor, usted vendría. Fíjese, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a limitar a las preguntas que ya habíamos seleccionado, porque ahora después de este primer programa, solamente con los MED suyos, van a venir numerosas preguntas. Pero las vamos a tener que dejar para otro momento más, en otro programa más adelante. Vamos a limitarnos a lo que teníamos preparado. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces, ya saben, regresamos la próxima semana con la continuación de este espacio, de este programa, las otras preguntas que quedan pendientes. ¿Qué me queda? Bueno, recordarle las formas de interacción. Un momento de la interacción que tienen ustedes con nosotros. Como ven, siempre dejamos de última, de final, el programa de Radio Rebelde. Ahí lo están viendo de nuevo en pantalla. Sábados 12 y 15 del mediodía por Radio Rebelde. Y ahí vamos a tener, por vía telefónica o en vivo en el estudio, pero siempre en vivo en cualquier caso, a los dos doctores. Así que prepárense. Sábado 12 y 15 del mediodía. Los espero ahí en Radio Rebelde. Entonces, ustedes también, la gente llama, pregunta, micrófonos abiertos, así que listo. No, doctora, bueno para todos. El primer programa de Radio Rebelde fue con temas del CNSEX. Su presidente estuvo ahí, fue la que inauguró el primer programa de Radio Rebelde de este espacio. Así que continuamos la tradición. Y con usted también, doctor, que ha estado muchísimas veces. Muchísimas gracias a los dos. Lo espero la semana que viene. Y ustedes, amigos, solo me resta como cada semana invitarlos a que esto sea solo el inicio para que usted busque, lea, vea, escuche, analice, alimente su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes. Buenas tardes.